Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto por el título del vídeo, hoy os voy a hablar de las 15 preguntas típicas en una entrevista de trabajo y también os voy a dar las posibles respuestas que podríais dar para que tengáis más probabilidad de ser contratados o contratadas. Os dejo por aquí arriba la lista que tengo creada para que podáis ver todos mis vídeos donde os hablo de posibles preguntas en las entrevistas de trabajo. ¿Cuál es tu principal fortaleza y cuál es tu principal defecto? Aquí el entrevistador quiere conocernos un poco más y también saber de nuestra personalidad. Esta es la ocasión perfecta para hablar de tus competencias profesionales. Te voy a dejar aquí arriba la lista que también creé para que conozcas las competencias profesionales, que sepas qué son básicamente y cuáles son las tuyas. Y escoge esas habilidades, esas competencias que son importantes para ese puesto de trabajo. Lo ideal es que también sepas hacer ejemplos de otras experiencias laborales que has tenido que desarrollar esas habilidades y eso reforzará el motivo por el cual puedes ser un buen candidato para esa oferta. En cuanto a las debilidades, huye de llevar al extremo las cosas perfectas, paso de moda, no lo hagas. Escoge una debilidad en la que hayas estado trabajando en tus últimas experiencias laborales y otra vez demuestra, haz un ejemplo de cómo de una debilidad de un punto a mejorar que tenías, has sacado una habilidad incluso, ¿no? O has estado mejorando en eso. Tercera pregunta, ¿por qué deberíamos contratarte? Lo ideal es que conozcas muy bien los requisitos de la oferta. Y esta pregunta es perfecta para que recuerdes que a lo mejor tienes un nivel alto de inglés, que es lo que piden, que necesitan ellos una persona con esa carrera en específico y que tú la tienes. Lo ideal es que en ese momento te pongas, te luzcas, ¿vale? Y que hables de las cosas que más tienes que encajan con esa oferta. Cuarta pregunta, ¿conoces la empresa? ¿Has sido cliente nuestro? Este es el momento en el que tienes que explicar qué es lo que más te ha llamado la atención de esa misma empresa, cuándo estuviste buscando información y también es un buen momento para explicar tus experiencias si has sido cliente de la empresa. Obviamente, lo ideal es que sean experiencias positivas, ¿no? Quinta pregunta, ¿qué es lo que menos te gustaba de tu anterior empleo? Se trata de una pregunta trampa. Lo ideal es que no hables realmente de aspectos muy negativos. La idea es que hables de algo que a lo mejor no era tu tarea preferida, pero siempre enfocándolo en qué estrategias utilizabas tú para hacer esa tarea correctamente. ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Esta es una pregunta que le servirá al reclutador para saber si has buscado información sobre la empresa. Entonces, mides muy bien la página web, las redes sociales, que te empapes de todo lo que hace la política, los valores de la empresa y que expliques qué es lo que te gusta de la empresa. Es lo que te están preguntando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de nosotros? Séptima pregunta, ¿por qué quieres cambiar de trabajo? Otra pregunta trampa para ver si empezamos a hablar mal de la empresa donde estamos trabajando. Lo ideal es que te puedas centrar en aspectos como el crecimiento personal, el cambio profesional, es decir, pues necesito un cambio, quiero crecer más y la empresa donde estoy pues no me lo permite. Y acto seguido, reafirmarte con que el nuevo puesto sí que podría cumplir con esas expectativas que tú tienes. Cuéntame, una vez que un cliente haya estado muy descontento, ¿qué es lo que hiciste? El entrevistador ya sabe que hay clientes difíciles y que hay situaciones que son complicadas de gestionar. Esta pregunta te la hacen para saber, otra vez, qué estrategias utilizas tú en momentos difíciles y poner el énfasis en tu habilidad para solventar esa situación. Otra pregunta que fastidia también bastante, ¿alguna vez has sido despedido? Podrías aprovechar esta pregunta para explicar, pues bueno, que algunos personajes muy recurrentes como Steve Jobs, Oprah, Walt Disney, fueron personas que fueron despedidas de sus propias empresas. Es decir, que esto les pasa hasta a los mejores. Habla con honestidad y sobre todo céntrate en cómo esa experiencia te ha ayudado a ser el profesional que eres hoy en día. Otra pregunta, ¿por qué deberíamos contratarte a ti y no a otra persona? Este es el momento de hablar bien de ti mismo. Destaca tus competencias, tu experiencia profesional, tus estudios, tus habilidades. Otra pregunta es, ¿cómo manejas el estrés y la presión? Lo que quieren saber es cómo te comportas cuando las cosas se tuercen o cuando no están yendo como tú deseabas. Este es un buen momento para también ser honesto, pero para destacar que incluso te gustan los retos y te vuelves proactivo intentando solucionarlos. Otra pregunta también inusual que puede ser que te encuentres es, por ejemplo, preguntas relacionadas con el ocio, con el tiempo libre. ¿Cuál es el último libro que has leído? ¿Qué es lo que te gusta hacer los fines de semana? Este tipo de preguntas. Lo ideal es que intentes contestar qué es lo que crees que el entrevistador quiere escuchar. Si no has leído nada, de nada, intenta al menos decir el último libro que te leíste a lo mejor hace tres años, pero menciona ese. Siempre queda bien decir que hemos leído algún libro. Y los fines de semana, si te encanta ir de fiesta, bueno, ahora mismo tampoco se puede ir de fiesta, pero también puedes contestar cosas más comunes como salir con los amigos, estar con tu familia. Otra posible pregunta sería, ¿te encuentras en algún otro proceso de selección? Aquí lo ideal es que comentes que has estado durante tiempo, semanas, incluso meses, en búsqueda activa de empleo. Si has estado haciendo una búsqueda muy exhaustiva, puede ser que estés en otros procesos de selección y lo ideal es que sí que estés en otros procesos de selección. Puede ser que te pregunten, pues, cómo están yendo para saber, pues, bueno, si son tu única opción o si tú tienes otras opciones. Es decir, que ellos no son los únicos candidatos para ti tampoco. Otra pregunta muy típica, ¿cuáles son tus pretensiones salariales? Que lo ideal es que tú conozcas el rango salarial más o menos, el mínimo y el máximo que se suele pagar por ese perfil profesional. Entonces, es muy importante que lo conozcas antes de ir a la empresa. Y la última pregunta que te podrían hacer también súper importante es, ¿tienes alguna pregunta? Y para eso, pues, te invito a que te suscribas a mi canal porque este será el siguiente vídeo que grabe, donde voy a contestar solo a todas esas preguntas. ¿Qué podemos hacer al entrevistador o la entrevistadora? Entonces, no olvides suscribirte. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!